Disfrutar de la Feria de las Flores y de las Fincas Silleteras en esta temporada es toda una experiencia completa. Aquí como podemos ver, están iniciando con el proceso de decoración de esta silleta que será expuesta en algún lugar de la ciudad. Ya les estaremos contando más adelante de pronto dónde la podrán ver. Vamos ahora a ver un poco de lo que se vivió en este domingo, uno de los primeros días de Feria de Flores con eventos en la ciudad. Y para que también ustedes se programen y sigan asistiendo y disfrutando de esta maravillosa Feria de las Flores 2024. Medellín vibró al ritmo de la Feria de las Flores con eventos que cautivaron a toda la familia. La ciudad se convirtió en un verdadero paraíso para los amantes de los animales con la caminata canina y de mascotas. Perros de todas las razas y tamaños desfilaron por las calles luciendo sus mejores atuendos. Pero eso no fue todo. Ayer la tradición se hizo presente con el espectacular desfile de chivas y flores. Las coloridas chivas de varios municipios, adornadas con flores, recorrieron la carrera 70 en un recorrido de música y comparsas. Este desfile es un símbolo de la cultura paisa y una de las tradiciones de la Feria de las Flores. Y desde la finca silletera de la familia Londoño en Santa Elena llegamos al final de nuestra emisión. Pero les cuento que yo estoy rodeado de flores. Flores que se están utilizando en la creación de las silletas que veremos desfilar el próximo domingo por las calles de nuestra ciudad. Vengan y aprovechen el ambiente de fiesta y de amigos que se sienten y se viven en las fincas silleteras de Santa Elena. Pero síganse informando con la programación completa de la Feria de las Flores a través de nuestra página web h3n.com y en nuestras redes sociales como arroba hora 13 noticias. Nos vemos mañana y sigan disfrutando de la feria. Chao, chao. ¿Sabías que ya ahora 13 noticias cuenta con plataformas digitales? Escríbenos para que conozcas todas las opciones de pauta que tenemos para que puedas anunciar tu producto o servicio. ¡Gracias!